No solo funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia abandonan sus cargos, y es que un número importante de militares también ha desertado de la Fuerza Armada venezolana, según datos publicados por la periodista Sebastián Navarraez, quien precisó que muchos de los efectivos solicitaron vacaciones por las festividades navideñas y aún no se reportan. Esto ocurre a pocos días de la toma de posesión de Nicolás Maduro, en un escenario de presión internacional para procurar nuevas elecciones con condiciones, y llamados de distintos voceros a la institución militar para que haga cumplir la Constitución. Ante este escenario, el general en situación de retiro, Fernando Choantich, considera que los efectivos están en una situación muy comprometida. Va a señalar problemas internos muy delicados. ¿Por qué? Porque cualquier miembro de la Fuerza Armada sabe que su obligación es respetar al gobierno legítimo, obedecerle al gobierno legítimo, defender la Constitución. Y bueno, a partir del 10 de enero, aunque había muchos elementos inconstitucionales antes, ahora se está llegando al extremo, el gobierno va a ser un gobierno ilegítimo que está usurpando el poder. Por ello explicó que las deserciones no son descabelladas y además podrían tener otra motivación relacionada a la realidad económica. Un capitán gana 6.000 bolívares, soberano. Un general, como yo, gana 10.700 bolívares. Como usted comprenderá, eso no alcance ni para un mercado. Una orden administrativa con fecha de 21 de diciembre de 2018 da cuenta de 4.309 separaciones de sargentos que ordena el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Richard Jesús López Vargas, porque los mismos decidieron de forma voluntaria y unilateral no regresar a sus comandos. A tales deserciones también se suma un número de 130 militares detenidos acusados de delitos catalogados como traición a la patria. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.